De inmediato vamos a trasladarnos con nuestra compañera Javier Nichirí y nos genera información importante esta hora desde el Tribunal Supremo de Justicia. Muy buenos días, así es, en sala plena en este momento los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se van a pronunciar respecto a lo que ha sido la imposición de medidas coercitivas unilaterales impuestas de manera criminal e ilegal por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De inmediato vamos a dejar en el uso de la palabra a la magistrada Carizlia Beatriz Rodríguez. Escuchemos. Buenos días. El Tribunal Supremo de Justicia va a proceder a leer un comunicado. El Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre de todo el poder judicial, repudia una vez más las acciones injerencistas de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de la República, al imponer medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas e ilegales a 16 funcionarios venezolanos, entre los cuales se encuentran los magistrados. Carizlia Beatriz Rodríguez 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 Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero, Inocencio Antonio Figueroa, Malaquía Gil Rodríguez, y Juan Carlos Hidalgo Pandares, así como al juez Eduard Miguel Briseño Cisneros, ya que tal práctica recurrente contra nuestra patria y funcionarios de los poderes públicos están en colisión con los principios universalmente aceptados del derecho internacional, como son la autodeterminación y la democracia, que en el sistema constitucional venezolano es ejercida soberanamente por el pueblo. En tal sentido, reiteramos el contenido del preámbulo de la Constitución que expresa, abro comillas, el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana, para establecer una sociedad democrática participativa y protagónica, un Estado de justicia que consolida los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones, cierro comillas. Así, como hijos e hijas de Simón Bolívar, no vamos a sucumbir ni mucho menos a doblegarnos ante fuerzas extranjeras. Por ello, este Tribunal Supremo de Justicia ha sido conteste y promotor de la paz en Venezuela y nuestras decisiones han estado centradas en el ordenamiento jurídico nacional para que se imponga la justicia ante cualquier obstáculo. Venezuela y los representantes de todos los poderes públicos vienen afrontando el desafío histórico de las amenazas y agresiones externas que se nos han presentado en forma sistemática durante las últimas décadas, a objeto de debilitar la institucionalidad venezolana en un intento de desmembrar la democracia e impedir la buena marcha del Estado venezolano, lo que se puede calificar como una nueva acción colonialista que aún permanece en los esquemas convencionales de algunos sistemas del mundo. Por ello, resulta oportunas las palabras de nuestro Simón Bolívar, el libertador, abro comillas, los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de Miserias en nombre de la libertad. Cierro comillas. Asimismo, el Poder Judicial expresa su solidaridad con los demás poderes públicos nacionales que hoy han sido atacados e injuriados por la arremetida imperial, ratificando su compromiso con la paz, la soberanía y la independencia de nuestra amada Venezuela. Caracas, 13 de septiembre del 2024. El Tribunal Supremo de Justicia, frente a la imposición de estas nuevas medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos, han repudiado la injerencia estadounidense contra la República Bolivariana de Venezuela y sus autoridades, acciones que violan el derecho internacional. Reiteraron además que el pueblo venezolano es soberano y jamás se doblegará ante fuerzas extranjeras. Parta la información que podemos compartir con ustedes y con ella vamos a retornar el contacto. Adelante.